Buenos días, qué bueno que están con nosotros todavía y nos vamos a poner un poco serios, porque lo que vamos a tratar sí requiere toda nuestra atención y para eso tenemos especialistas del asunto. Cuando estamos en nuestra escuela, cuando nuestros alumnos están en sus casas y hacen uso de las nuevas tecnologías, ocurre de repente que hay eventos que deben llamar nuestra atención, hay amenazas, hay acoso, hay situaciones que deben poner nuestras antenas así, con toda la atención del mundo para saber que algo allí está ocurriendo y que no debería ocurrir. El ciberbullying, el ciberacoso está ocurriendo y nuestros alumnos son víctimas de esos eventos y desafortunadamente también ellos en algunas circunstancias están participando activamente de estos eventos. Cuando hablamos de esto también tenemos que pensar las consecuencias o mejor dicho, la forma de prevenirlo y para eso se encuentran con nosotros tres distinguidas personalidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Están con nosotros el ingeniero Miguel Ángel Zamora Piña, que es el director ejecutivo de Información de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias. También está con nosotros el ingeniero Carlos Frausto López, ahora sí lo dije bien, Carlos Frausto López. Él es subdirector de la policía, perdón, ¿cuál es el título que tiene? Subdirector de policía de ciberdelincuencia preventiva del Distrito Federal. Muy bien, y también está con nosotros Juan León Moreno, que es subdirector de Acopio de Información. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues vean ustedes, estamos aquí con tres distinguidas personalidades que se dedican a este asunto. Ingeniero Miguel, ¿podría hablarnos de cuál es el trabajo que realizan en el área donde usted trabaja? Gracias. Bueno, la policía de ciberdelincuencia preventiva se creó con el objetivo y con la misión principal de prevenir los delitos que se cometen a través de internet. Los delitos, siempre hemos dicho, los delitos son los mismos. O sea, no es que existan delitos nuevos, sino que lo que cambia es el medio. Particularmente nosotros lo que nos dedicamos es todo lo que tiene que ver con medios electrónicos y que tuviera que usar estos medios para delinquir o para, como mencionaba, para atentar contra las personas o contra el patrimonio de las personas. Para eso estamos nosotros, para detectarlo, informarlo y prevenirlo y establecer las estrategias que nos lleven a nuestro objetivo principal, que es que los delitos no se lleven a cabo. Ese es el mejor delito, decimos, el que no se da. Entonces, ese es el objetivo principal de la policía de ciberdelincuencia preventiva. Policía de ciberdelincuencia preventiva. Quiero subrayar este último adjetivo. Es una policía preventiva. No estamos aquí principalmente con personas que se dediquen como tarea principal a perseguir delitos, sino a prevenirlos. Entonces, así es, así es. De hecho, todo lo que hacemos es, nosotros establecemos patrones o conductas de ilícitos a través de internet y en base a esto establecemos estrategias. Puede ser de cualquier tema, puede ser de fraudes, amenazas, extorsión, el tema del bullying o cyberbullying, el tema del gromming, del stalking, de cualquier tipo de esos términos que se llevan a cabo en internet y que tienen su tipificación legal en los códigos o en las leyes del Distrito Federal. Nosotros lo que hacemos es, vemos lo que está pasando, el fenómeno que sucede y de ahí establecemos una estrategia. Informamos a la población qué es lo que tiene que hacer, cómo estar preparados para no victimizarse de este tipo de conductas. Y en ese sentido, pues, poder tener un poco o disminuir la incidencia delictiva en este hecho. Bueno, ingeniero Carlos Frausto, quisiera preguntarle, usted está trabajando en, me decía que es policía, disculpe, policía ciber… Es la policía de ciberdelincuencia preventiva. Ciberdelincuencia preventiva. Este, me estoy enterando de estas cosas. Y qué bueno, porque así soy preventivo, soy precavido, evito cometer una serie de delitos. Y es aquí donde yo quiero ahondar. Cuando hablamos de los delitos que se cometen a través de la internet, ya lo adelantaba el ingeniero Miguel, como todos nuestros invitados que están así llenos de cosas que tenemos que rascarles, decía él una serie de delitos de los cuales se pueden hablar, del que el ciberbullying es uno de ellos. ¿Cuáles son los otros y más o menos en qué se caracteriza? Bueno, el mayor número de incidentes que nosotros tenemos son los cometidos a través de redes sociales, a través de Facebook, de foros de discusión, etc. ¿Cuáles son los que vienen encaminados? Bueno, puede ser el bullying, como ustedes mencionan, el ciberbullying que está asociado a varios delitos, pero también tenemos acoso a menores, tenemos amenazas, y otro tipo de actividades que pueden ser tipificadas en algún tipo de delito o alguna conducta civil. Son muchos los tipos de conductas que nos pueden acercar a poder encontrar cosas indebidas, formas de proceder de manera indebida. Yo le quiero preguntar ahora a usted, don Juan, que es su director de acopio de información, ¿cuáles son las tecnologías que ocupan para poder rastrear este tipo de conductas que son indebidas? Claro, en ese aspecto, todo el tipo de tecnología actual está encaminado no solamente a prevenir el tipo de actividades que se están comentando, sino que también por su misma naturaleza te permiten, en este caso a las personas, a los jóvenes sobre todo, les permiten llevar a cabo acciones que resultan en ese tipo de delitos o situaciones. Pero en nuestro ámbito, todo el tipo de tecnología que nos permite la red de internet o las últimas con las que cuenta la Secretaría son las que estamos utilizando principalmente. Don Juan, una pregunta, ¿con qué incidencia los jóvenes de secundaria se ven involucrados en este tipo de problemas? Sí, comentaba precisamente que debido al auge de la tecnología y sobre todo porque todo ese tipo de aparatos que les permite comunicación y que les cabe en la palma de su mano, influye demasiado a nivel inclusive tipo moda, de tal forma que es cada vez más sencillo, cada vez más fácil, sobre todo frecuente, que gracias a los avances de la tecnología pues tienen ese tipo de detalles. Pero eso es lo que precisamente se busca, que no obstante que se cuente con la tecnología en sus manos, pueda llevarse a cabo la concientización hacia estas personas y sus familiares que permita precisamente prevenir que cometan ese tipo de actos. Aquí nos están hablando de una serie de circunstancias que hay que considerar siempre. Hay jóvenes que están expuestos a condiciones contemporáneas de los mismos delitos pero con medios diferentes. ¿Cuál es el trabajo que hace en términos preventivos, don Miguel, respecto de la prevención del trabajo del ciberdelito? Sí, bueno, antes que nada, ahondando un poco en lo que comentaba Juan, sobre todo en el tema de incidencia y por qué nos preocupa tanto los adolescentes, en este caso los estudiantes, y por qué estamos aquí en este tema. En México hay alrededor de 45 millones de usuarios de internet, de los cuales entre 4.5 y 5 millones están en el Distrito Federal. El tema es que el 33% de esos usuarios son menores de edad. ¡Wow! O sea, prácticamente uno de cada tres son menores de edad, son personas que tenemos. Y de ellos, el 22% está entre los 12 y los 17 años, que es la población que tenemos en escuelas con áreas técnicas, ¿no? Sí, sí. O sea, uno de cada cinco usuarios de internet tiene entre 12 y 17 años, y está en secundarias, está tal vez en nivel medio superior. Entonces, pues son los que son más propensos a caer en este tipo de situaciones, en este tipo de delitos, ¿no? También abundando un poco en el tema de la tecnología, digo, mucha gente piensa que somos, que tenemos grandes equipos tecnológicos, y que somos un grupo de 20 mil hackers, que estamos ahí tirando códigos muy raros para tratar de estar buscando en las redes de las personas. Lo que hacemos es lo que les comentaba, nos valemos de todos. Nosotros solos no podemos monitorear todo el internet, y nosotros solo podemos estar revisando cada uno de los sitios de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, del que quieran. O sea, sería imposible, ni con 100 mil, 200 mil policías lo podría hacer. Por eso nos valemos de toda la información que nos dan tanto los jóvenes como los adultos, y nos dicen, oye, mira, yo en esta página detecté algo. Yo no sé, nosotros no pedimos que la gente clasifique si es un delito o no, porque de hecho, quien lo único que lo puede hacer es la autoridad ministerial, y en este caso la autoridad judicial. Nosotros lo que nos dicen, bueno, vemos lo que nos está reportando, lo analizamos, y si es necesario dar parte a una autoridad ministerial, o sea, llevar a cabo una denuncia ante el Ministerio Público, se la hacemos. O sea, a veces lo único que se necesita es un poco de información para saber cómo actuar ante, si alguien está tratando de obtener información mía, sí me apareció un banner que dice que gané 350 trillones de dólares porque soy el visitante de un millón o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ese tipo más bien de civismo que debemos de tener en internet, del civismo digital, es a lo que nos abocamos, o sea, mostrar a la gente cómo es más seguro navegar y cómo evitar caer en este tipo de delitos. Ingeniero, ha dicho un montón de cosas que quiero retomar, porque son impresionantes los datos que usted está mencionando, la población que está accediendo a estas tecnologías y que es usuario de las redes sociales, de la internet, es básicamente población joven y en ese sentido es también la población más vulnerable, pero al mismo tiempo es la fortaleza que tenemos de generar con ellos una ciudadanía con valores cívicos que fortalezcan el trabajo para evitar los delitos, por un lado, y por otro, es también la comunidad con la cual podemos apoyarnos para identificar los lugares donde están ocurriendo los delitos. Ya lo mencionaba aquí, si vamos navegando y de repente nos sale un banner, nos ofrecen cosas, ahí hay una actividad sospechosa. Sí, nosotros precisamente lo que pasamos es que la gente sepa identificar ese tipo de riesgos que existen en internet y que pierdan, pues no perder la confianza, pero que sí sean un poco desconfiados sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo debo de actuar? Pues yo al todo les digo, pues actúen como siempre han actuado en la vida real, ¿no? Cuando pasa alguien en la calle, si yo voy caminando en la calle, o bueno, mi hijo va caminando en la calle, se le acerca un tipo de 30, 35 años y le dice, oye, regálame una fotografía tuya, tu nombre, tu dirección y tu teléfono, yo quisiera saber qué niños se le daría, yo les apuesto que ninguno, ¿no? Les puedo casi asegurar que ningún niño lo hace, y es más, todos saldrían corriendo, irían con sus papás o con un policía o algo por decirlo, porque es algo, es una cultura que ya sabemos y que sabemos que eso es riesgoso y que eso es malo. Bueno, entonces, ¿por qué lo hacen en internet? Sí, claro. ¿Por qué lo hacen en internet cuando hay una supuesta identidad que no conocemos, que no sabemos quién es la contraparte, que no sabemos cuáles son sus intenciones y le decimos dónde estamos, a dónde vamos, con quiénes estuvimos, quiénes son nuestros amigos, dónde fui de vacaciones, les doy todas mis fotografías. Entonces, eso es lo que queremos mostrarles, las mismas conductas que ya conocen, que ya saben para cuidarse, que las lleven también al mundo virtual, eso les va a dar un grado de éxito muy grande. Si alguien llega y me dice, oye, ¿qué crees? Mira, te ganaste un... Voy caminando y me dice, te acabas de ganar un carro, ten, te lo regalo. Sí, claro. ¿Quién regala sus cosas, no? Sí. Eso es, y lógico. ¿Cómo puedo ganar algo en un sorteo que nunca he participado? Que no tengo boleto. Ajá, que no tengo boleto y que nunca me inscribí. Y eso, o sea, honestamente, quien pueda llegar a creer eso en internet o quien pueda seguir un tipo de chantaje de ese tipo, pues obviamente se va a meter en algún problema. Y eso es lo que queremos informarles, queremos decirles que tengan cuidado con ese tipo de situaciones y de riesgos para que no se victimicen solos. Hay que subrayar aquí una cosa bien interesante, el carácter cívico. Estaba mencionando que la unidad de policía en la cual ustedes están trabajando no actúa por motu propio, es decir, no andan buscando en internet quién se está portando mal, sino que alguien les dice, hey, algo está pasando aquí, y con base a un aviso, no necesariamente una denuncia, estoy pensando… No, claro que no. No necesariamente una denuncia, ustedes proceden a hacer investigación, pero no es hasta que una autoridad judicial les faculta para poder hacer investigación y proceder como se debe, que ustedes hacen ya no un trabajo preventivo, sino más bien un trabajo… De reacción e investigación. De reacción e investigación. Ahora nos estamos entrando, reacción e investigación. ¿Cuál es el índice de trabajo de reacción e investigación ahora, como me estoy enterando, que tienen con los jóvenes de secundaria? ¿Es muy alto o todavía son escasas las personas que denuncian alguna circunstancia que sea contraria a las leyes? Bueno, nosotros ahorita de hecho lo que estamos haciendo es una campaña permanente de prevención con los adolescentes, particularmente con la Dirección General de Escudas Secundarias Técnicas, porque sabemos que ahí es donde están ellos y es muy valiosa la información que ellos nos dan. De verdad, ellos llegan a enseñarnos, llegamos y nos dicen oye, es que mira, ahora el sitio que estamos visitando es este y lo que está pasando es esto y entonces nosotros nos vamos adentrando en todo eso donde están los adolescentes y vamos obteniendo información que de verdad, y eso nos permite ver patrones y decimos, ah, mira, por aquí hay algo peligroso, hay algo que está pasando, hay gente que está tratando de captar niños por aquí, hay gente que está tratando de obtener información por acá, establecemos el patrón, vemos si es necesario levantar una denuncia y si no, únicamente alertamos tanto a la escuela como a los padres o en este caso hacemos una alerta general, una alerta ciudadana para que todos estén prevenidos de esto que pudiera llegar a suceder. Eso es a lo que nos enfocamos. Ya cuando alguien vemos que se trata ya que tuviera que ser un delito, por ejemplo, que tuviera que investigarse ya sea de oficio o que necesitáramos algún querellante, en ese caso los acompañamos al Ministerio Público y los llevamos en todo ese proceso de la denuncia, o sea, porque a veces la gente desconfía mucho del sistema de procuración de justicia. Yo el otro día estaba con una señora y me decía, es que cómo voy a ir a levantar la denuncia, me voy a tardar todo el día y todo. Le dije, yo de verdad le he puesto un refresco a que vais a tardar 10 minutos. En serio, levante su denuncia por internet, le haga su desecho, le van a dar su cita y en 10 minutos va a tener su denuncia ratificada. Me habló ayer, me parece, yo no estaba en la oficina, me habló y me dijo, oiga, le doy un refresco, es cierto, me tardé 10 minutos en eso. En serio, o sea, estamos tratando de hacer cambios en el sistema de procuración de justicia para que la gente confíe más en nosotros y nos denuncie y eso es información para nosotros. Desafortunadamente la policía no lo sabemos todo, nos enteramos por medio de los ciudadanos, es como nos enteramos de los ilícitos. Pues bueno, aquí va de por medio empezar a transformar la idea de lo que la policía es y este nuevo tipo de policía que está trabajando en un medio diferente. Los delitos, según se rayaban al principio, siguen siendo los mismos, solamente que el medio ha cambiado. Y bueno, como el medio ha cambiado, también la forma de comunicarnos con la gente que nos está viendo es novedosa. Tenemos ahí en el chat a unas personas que quieren participar. Vamos a escucharlas. Así es, mi querido César. Está con nosotros la Escuela Secundaria Técnica número 26, la 101, la 56, Maru de la 77, la 110, Valentín de la 114, Sergio de la 22, Lorena de la 39, Mar del Refugio en la Técnica 44, Gregory en la 53, Francisco en la 84 y Martín en la 92. Muy activos aquí en el chat. Y bueno, nos están preguntando, Martín dice, ¿qué información o medidas, recomendaciones nos pueden dar para prevenir estos delitos? Lorena nos comenta, yo creo que es importante destacar que inclusive para crear una cuenta de correo electrónico, en teoría, si eres menor de edad, debe dar autorización el padre o tutor y sabemos que en los hechos no sucede, desde allí empiezan los riesgos. Sergio comenta, información muy importante para contar con seguridad al momento de navegar en Internet. La técnica 56, esta información es muy importante, pero ¿qué tanto los estudiantes en su responsabilidad lo consideran, aunque como padres se les recomienda? Dice Martín, ¿en dónde se pueden informar estas irregularidades? Valentín comenta, esta información me parece formidable para los alumnos. Sergio de la 22, han recibido denuncias sobre el mal uso de las redes sociales, por ejemplo de Facebook y en la 101 comentan, qué bueno tener este tipo de información. Pues, levantó ámpula, la situación es esta, los maestros están viviendo todos los días con estas circunstancias, el ciberbullying, el acoso, las amenazas y sobre todo, ¿a dónde vamos cuando tenemos duda sobre la policía? ¿sobre a dónde tenemos que decir algo está pasando raro? Creo que no es correcto lo que estoy viendo. ¿Dónde se denuncia o dónde se pide información? Bueno, nosotros tenemos, obviamente como es Internet, pues nos pueden denunciar a través de Internet, o denunciar o reportar o preguntarnos o nos pueden decir lo que gusten, en serio, nos pueden invitar a su escuela, nos pueden… lo que gusten, cualquier tipo de información. Si les aparece un banner, oye, en este banner es bueno o es malo, para eso estamos, de verdad, y les garantizo y les aseguro que alguien va a contestarles, eso es lo importante, que haya una contraparte que les pueda brindar la información que necesitan. ¿Quieren que en nuestras cuentas… nuestra cuenta de… Sí, por favor. De Facebook, en Facebook nos pueden encontrar como cibernética, espacio, sspdf, en Twitter con arroba ssp, guión bajo cibernética, y a través del correo electrónico con policía.cibernética, arroba ssp.df.gov.mx. Ahí nos pueden preguntar lo que quieran, lo que quieran, claro, es en Facebook, cibernética, un espacio, después sspdf, así nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, arroba ssp, guión bajo cibernética, y en Facebook, perdón, en correo electrónico, policía.cibernética, arroba ssp.df.gov.mx. Les pedimos que nos den la oportunidad de que nos sigan, de verdad, síganos, léanos. Yo sé que todos, todos, todos regularmente pasan la cadenita o la imagen de un… No sé. De un santo, o de un niño que esté enfermo, o de un video chistoso, bueno, pásennos a nosotros, de verdad, a alguien les puede servir. Y en serio, pregúntenos lo que gusten, no nos vamos a molestar, ni vamos a decir, oye, no estás jugando con el Twitter o con el Facebook, no, para nada, pueden preguntarnos lo que quieran, lo que quieran. Estoy jugando, me estoy informando. Sí, claro, por supuesto, sabemos que son adolescentes y lo que gusten nos lo pueden preguntar. Y como ahorita vemos en el chat, de ese tipo de cosas es de la que nos nos distribuimos nosotros, de los jóvenes quienes nos están retroalimentando al respecto. Déjeme preguntarle a los otros caballeros que nos acompañan, una pregunta a lo mejor un poco incómoda, pero tal vez necesaria. Ingeniero Carlos, a ver, usted qué me diría. La desconfianza que se siente a veces a la policía, es algo que se tiene que reconstruir. ¿Cómo reconstruimos esa confianza de los policías de antes y los policías de ahora, que son los policías cibernéticos? ¿Cómo le haremos? Y sobre todo con los jóvenes que están ahorita, pues con esa idea. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública en sí hace un esfuerzo por todas sus ramas, no solamente por la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva. Esto es parte de ese esfuerzo. Ustedes pueden ver ya los oficiales que están afuera de tránsito, cuidando los bancos o centros comerciales. Y ya la imagen es otra, realmente los invito a que utilicen también su teléfono con la aplicación de mi policía. Van a poder ver la manera en que se sienten ellos más seguros dentro del Distrito Federal. Y la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva, que es la que venimos ahorita a platicar, es parte de ese esfuerzo. La imagen que nosotros estamos teniendo es desde la gente que nosotros estamos reclutando para que forme parte de esto. Son gente que viene del Instituto Policial de la Secretaría de Seguridad Pública con estudios de psicología, tenemos licenciados en derecho, tenemos ingenieros. ¿Por qué? Porque es lo que se necesita, ¿no? Se necesita hacer frente a ese nivel. Es muy interesante esto que dicen porque la misma necesidad social en su conjunto ha hecho que los policías sean gentes más profesionales y están reconstruyendo la imagen. Los ciudadanos tenemos que hacer lo nuestro. Lo nuestro es acercarnos con las instituciones, en este caso de policía, para que podamos nosotros confiar en ellos y ellos confiar en nosotros. Hacemos sinergia, hacemos lo necesario para vivir mejor todos. Quisiera darle la palabra también acá a don Juan para que nos platique. Él es, perdón, al subdirector de Acopio de Información. ¿Cuál ha sido su experiencia en este trabajo en la ciberpolicía? Digamos, en términos profesionales, ¿cómo ve usted que va desarrollándose este ámbito de trabajo y prevención del delito? Digo, porque usted está en un área donde, por el puro título, me imagino que es como un trabajo de alguien que busca, que busca y que busca. Es correcto. Pues sí, definitivamente ha influido mucho el avance en cuanto a los sistemas, a las redes sociales inclusive, aplicaciones que antes no se tenían, que es lo que comentaba hace rato en relación a que hay cierto poder de comunicarse y sobre todo tener interacción social mediante un dispositivo y que ya no es necesario o no es tan requerido tener una computadora en la cual tenías muy poca movilidad. En este momento ya es totalmente distinto. Las fuentes de información son muy variadas y sobre todo en un mundo globalizado, de tal forma que no podemos esperar que tengamos que enfrentarnos ante situaciones locales o en este caso situaciones enfocadas a la propia ciudad, sino que también estamos lidiando contra situaciones que ya traspasan ese tipo de ámbitos, ese tipo de fronteras y por lo tanto realmente la información fluye de manera, o vamos a decirlo así, a velocidades impresionantes. Así es que aquí lo importante es tener a la mano las herramientas y sobre todo el conocimiento y como ya se comentó, la experiencia para poder saber en dónde buscar, cómo buscar y sobre todo los motivos para una de dos, poder prevenir la situación que se está cometiendo, pero también poder tener las herramientas para poder atacar ese tipo de detalles. Estoy impresionado porque de repente uno aquí platica del asunto del Distrito Federal, pero aquí nos ha mencionado que el asunto trasciende nuestras fronteras, entonces necesitan, la internet es una ventana a cualquier parte del planeta donde haya una terminal y esto nos obliga, esto nos obliga a pensar en las estrategias que se están implementando para la prevención. ¿Cuáles son los trabajos que están realizando, ingeniero Miguel, en términos de prevención, para ubicar más o menos programas específicos a los cuales podamos recurrir como ayuda especial? Bueno, ahorita precisamente vamos a ir a todas las escuelas secundarias técnicas a llevar a cabo la información. Estamos levantando unos censos también que son como censos informáticos o de navegación para que los estudiantes también nos compartan su experiencia y nos digan qué es lo que, cómo navegan ellos, cómo ven el internet y cómo lo conciben. Y en base a eso ya establecemos la estrategia, como le comentaba, ya debe haber patrones o conductas. Foros como este nos ayudan muchísimo, porque el hecho de que la gente nos siga a través de Twitter o a través de Facebook, a través de nuestras cuentas de redes sociales, todo el tiempo estamos pasando medidas de prevención acerca de navegación y acerca de cualquier otro delito también. Si vemos que hay delitos estacionales, pues también lo vamos compartiendo por ahí. Cómo evitar que se metan a tu casa, o sea, cómo evitar que durante las vacaciones te puedan, no sé, que vayas a rentar una casa y te puedan hacer algún fraude. Varios tipos de delitos son los que vamos platicando de acuerdo a la modalidad. Sobre todo lo que queremos hacer es llegar a la población, llegar a la población directamente y como lo comentaban hace rato, cambiar la imagen de la policía. Eso es súper importante, que nos crean, que ya se le quiten la imagen del policía, del orilla a la orilla, o el pareja, o ese tipo de cosas que vean que somos gente, que somos preparadas y que yo, que soy policía, y todos mis compañeros que son policías, que también tenemos la posibilidad de, estamos en la tecnología, que somos profesionistas y que en base a eso establecemos protocolos y procedimientos de investigación o de estrategias de prevención. O sea, no es solamente esa imagen que teníamos, pero ¿saben cómo la vamos a cambiar? Con acciones, porque en discurso yo puedo venir aquí y decirles 20 mil cosas y si las cosas no cambian, pues me van a decir, oye, no tiene nada, ¿no? Yo por eso les digo, cuando nos reporten algo, van a ver, los vamos a contestar y los vamos a llevar de la mano, porque también si me mandan un tuit y nadie les contesta, van a decir, oye, es lo mismo, ¿no? Sí, claro. Es lo mismo cuando llamaba a la patrulla y nadie llegaba. Ahora, por ejemplo, todo el modelo policial ha cambiado. Mencionaba Carlos el tema de mi, de la aplicación Mi Policía, yo les de verdad, les invito a todos, bajen la aplicación, bájenla, tengan en sus teléfonos inteligentes. Es un botón de emergencia que les permite que si ustedes están, si ustedes están siendo víctimas de un delito, los comunica con la patrulla más cercana y la patrulla tiene que llegar alrededor de, en menos de tres minutos y contados, en menos de tres minutos tiene que estar ahí. Y si no llega, bueno, ya tendremos otros que revisar, porque no llegó, pero hay un sistema de evaluación policial todo el tiempo. Bajen la aplicación. No falte el que nos dice, oigan, y si me roban el teléfono, bueno, si te roban el teléfono, ojalá y el de al lado, que vio cómo te roban el teléfono, tenga la aplicación y él diga, al de al lado le acaban de robar el teléfono. La mayor parte de los delitos se cometen en tránsito. Y si todos nos cuidamos entre todos, si todos nos apoyamos entre todos, vamos a tener un margen de éxito muy grande. O sea, quitaron la… Ah, mire, están asaltando en el microbús. No, pues mejor estoy para acá. O sea, qué mejor de eso que yo… Ah, mira, aquí tengo mi policía. Pum. Oye, ¿sabe qué? Estoy aquí parado y están asaltando en el microbús. Y va a llegar la patrulla más cercana. Es de inmediato. Entonces, eso nos da una ventaja de reacción a toda la policía, a todos los cuerpos, muy importante. Qué interesante, estamos observando cómo la policía efectivamente no solamente está profesionalizada, tiene unos niveles muy elevados de trabajo tecnológico y de sustento científico y que ya están llegando a nuestras escuelas. La idea es hacer una ciudadanía diferente, apoyados en los policías, policías en los que podemos confiar y muchachos que tenemos necesidad de apoyarnos en ellos. Si no, ni modo que a palazos, ni modo que a gritos, eso ya no. Somos una sociedad que necesita el apoyo de ellos y una cosa interesante, no están fuera de nosotros. A fin de cuentas, somos lo mismo, vivimos en el mismo barrio. Claro, somos parte todos de la comunidad y tanto necesitamos como disinformación y estamos… Lo primero que deben de saber es que estamos para servirles. La policía está para servirles, para ayudarlos, para orientarlos. Y de verdad, denos un voto de confianza y vamos a hacer lo posible por ganar ese respeto que debemos tener como corporación policial y poder ayudarles y brindarles el servicio que requieren. Muy bien, pues sin duda lo que estamos observando aquí es que vienen con nosotros porque en algún momento a lo mejor nosotros no fuimos con ellos, pero nos están dando herramientas. Y la primera forma como la cual vamos a empezar a interactuar es a través del chat, porque ya tenemos más gente platicando. Ah, claro. Así es, mi querido César Medrano, estamos muy pendientes de la plática. La técnica 110 nos pregunta cuando se pide el apoyo y no llegan, ¿en dónde se puede poner un reporte? Lorena de la 39 pide que repitan el nombre de la aplicación que se puede descargar en el teléfono. Maru de la 77 dice, una vez tuve la necesidad de hablar a la policía y en verdad, en menos de cinco minutos, llegaron como 30 policías por todos lados. Fue impresionante. La 101 comenta, es interesante la propuesta de este equipo, necesitamos creer. Muy bien, adelante la pregunta. Bueno, con respecto a la primera pregunta, si alguien tiene alguna queja de la policía, también hay sistemas donde nos pueden auditar a nosotros mismos. Pueden mandar un Twitter, hay una cuenta que es Inspección Policía. Si no, se pueden meter a la página de la Secretaría y ahí están todas las cuentas oficiales. No recuerdo exactamente la cuenta de Inspección Policial, pero nos pueden reportar. A la cuenta de Policía DF también nos pueden reportar. Se ven que yo ya ve hace media hora y no he llegado a la patrulla y se va a revisar por qué no he llegado a la patrulla, porque tienen la obligación de llegar. Diariamente, diariamente se hace la evaluación policial, diariamente a todos los policías se les dice, oye, mira, tuviste tantas emergencias, tuviste tantas denuncias, qué pasó aquí, por qué no llegaste, por qué todo eso. La idea es que siempre tienen que llegar, o sea, eso es un hecho y si no, pueden reportarlo a través de estos sistemas. Les digo, en la página www.ssp.df.gov.mx, ahí están todas las cuentas oficiales y hay una cuenta de inspección policial para que ahí mismo, si tienen algún problema, incluso tienen algún problema con algún policía que tenga algún tema de arbitrariedad, de prepotencia, de corrupción, de lo que sea, ahí lo pueden reportar y de inmediato se van a tomar acciones al respecto y van a ver, denos la oportunidad, les van a contestar, se los garantizo. Muy bien, ingeniero, quería agregar algo. No, relacionado a la aplicación que nos hacen mención de Mi Policía, no sé si quiera que la pongamos en vivo. ¿Se lo podrían hacer un acercamiento? Bueno, primero que nada les explico, esta aplicación es para todos los móviles y lo que hace esta aplicación… Lo va a tener que mostrar así a la cámara, ¿ya lo tienen? Ahí mismo, ahorita le van a hacer ahí un zoom. Bueno, aquí la aplicación abre y maneja una que dice ubicar cuadrante. Voy a aplicarle ahí. Bueno, si quieres por orden, en el anterior. A ver, si quieres tú ponle y yo lo voy explicando para que sea más fácil y no lo estás volteando. Bueno, a ver, si hay un acercamiento. Hay un acercamiento ahí, por favor. nada más que hay un acercamiento lo vamos explicando. La pueden encontrar como Mi Policía, está en cualquier plataforma, es gratuita, obviamente. El primer botón que ven dice Emergencia, ese botón únicamente lo aprietan, de inmediato dicen contactar con su jefe, su policía de cuadrante, le ponen sí y de inmediato se hace la llamada. Ok. Les va a contestar un policía, perdón, el jefe del cuadrante y les va a contestar con un protocolo, o sea, no les va a contestar, sí, quién habla, o sí, no, o sea, tiene que decir, buenos días, soy el policía fulano de tal, a nombre de la unidad fulano de tal, jefe del cuadrante fulano de tal, cuál es su emergencia. Y entonces, en ese momento, ustedes saben que estoy viendo esto, está pasando esto, o simplemente necesito que venga, necesito que, quiero que pase a mi casa, porque quiero conocerlo, quiero saber quién es y tienen que pasar. Los policías tienen que hacer visitas ciudadanas todos los días, o sea, obviamente no pueden pasar diario a todas las casas, pero si ustedes le piden al jefe de cuadrante que vaya a su homicidio, él puede ir, presentarse, dejarles una tarjeta, decirles, aquí están mis teléfonos, lo que se les ofrezca, aquí estoy a sus órdenes, e incluso en la aplicación se ve quién es el policía que debería estarles contestando. Ok, muy bien. La segunda parte de la aplicación, bueno, tiene otras, algunas otras herramientas que es para ubicar otro cuadrante, por ejemplo, si a mí me va la mamá y me dice, oye hijos, ¿de qué lado están asaltando? Yo puedo ver por la cuadrilla de mi mamá cuál es el jefe de su cuadrante y en ese momento marcar, también hay que buscar de otro cuadrante de esto federal y tiene algunos otros servicios que son para el tema, por ejemplo, si se llama mi vehículo a algún corralón o algo por el estilo, ahí puedo ver en qué corralón fue donde estuvo, ¿dónde está? Ok, también. Incluso me dice la multa y por qué adicto fue por el que se lo llevaron. Muy bien, pues muy completa, yo ya la voy a bajar hoy, voy a tener en mi teléfono, por si acaso, ojalá no tenga que ocuparlo, pero como los seguros, más vale tenerlos y no ocuparlos, a necesitarlos y no tenerlos. Sí, compártanla, por favor, de verdad, a la gente que conozcan, compártanla, es importante que, es un botón de contacto con la policía y de inmediato los van a contestar. Muy bien, vamos a ir cerrando esta plática que tenemos con estas distinguidas personalidades de la Secretaría de Seguridad Pública y poniendo énfasis en lo siguiente, van a estar visitando las escuelas. Así es, vamos a estar, pues esperemos en todas, digo eso, es algo amplio, es un objetivo muy grande, pero la idea es estar en todas, en todas las escuelas, estar con todos los alumnos y brindándoles este tipo de información. Muy bien, pues entonces, ya está hecho el contacto, tenemos el video, lo vamos a dejar arriba, está la información, vamos a agregar la página de Facebook, el Twitter y el correo electrónico, tenemos que hacer comunidad con la policía, ¿por qué? porque es lo que más nos conviene a todos y además ya lo vieron ustedes, son personas que tienen un muy alto perfil, tienen bases científicas de desarrollo y sobre todo tienen una visión de servicio social. Así es, estamos para servirles sobre todo. pues muchas gracias, quiero agradecer a las personas que nos acompañan el día de hoy, el ingeniero Miguel Ángel Zamora Piña, muchas gracias, gracias por la invitación, el ingeniero Carlos Frausto López, muchas gracias, y al subdirector de acopio de información, Juan E. León Moreno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues eso es todo en este programa especial, queremos agradecer su presencia, nos estamos viendo aquí en DGES TV porque DGES TV te ve aprendiendo. Gracias. Gracias. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!